A ver si saben esto. Hilo de River son que... Hilo de River son... A ver la gente bostera como se va a ver. Hilo de Boca son que... No ha venido nadie. Y a mi está más uno. A ver si conoces esta canción. Este cariño que te regalé. ¡Vamos! Todos mis días que te regalé. Podría pensar que nunca los viví. Hilo de River son... ¿Qué te pasó? Fue hasta mi vida. Si una mujer... Te lo durmi. Te lo durmi. Si alguien lo canta no se sabe. ¿Y qué pasó? Te lo durmi. Tanto cariño... ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Tanto cariño No me puedo amar Hasta ese ritmo de Caminante Es tu cariño Que te regalé Cuando te cuentes En este momento Todos los días Que te regalé Podría pensar Que nunca los vi Que no hagas Qué me pasó Buena santidad Nación no me quiere En este momento Me voy a morir Me he de mentir Y los cantos no me pensé ¿Y qué pasó? Tanto cariño ¿Dónde voy a parar? ¿Y qué pasó? Tanto cariño Tanto amor Nosotros nos vamos conmigo de Carnaval Muchas gracias Estos siguen los caminantes Estos siguen los caminantes Estos siguen los caminantes No sé si soy feliz, no sé si soy feliz. No sé si soy feliz, no sé si soy feliz, no sé si soy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!